Hoy salgo con mi ñeri, tamo yendo pa' club, mami chula Lo parto en cuatro en mi comuna, yeh Mi ñeri dicen, ah, cuándo y cómo Aunque tenga mi tubo en la boca siempre, ah, ando y solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo Esto se puso feo, como niña